hola amigos yo soy juanco y este es el canal de la rutina de juanco a un family escucha de fondo algo que escucháis la ducha quien está ahí fátima está en la ducha y que voy a hacer yo hoy os acordáis de todas las bromas que me ha gastado que no se las he devuelto o sea vídeos like vale vídeos like pues ya se acabó aquí va a haber un antes y un después y hoy se va a enterar se va a cagar de miedo queréis verlo porque yo estoy deseando de gastar esa broma que no evidentemente no lo sabe lo vaya a saber ustedes pero de qué se trata va a tener hasta pesadillas sí sí te lo digo yo tener hasta pesadillas sí sí ella se lo espera porque como todos se ha enfriado con el tema de la cocina que si los muebles que si vamos a mirar presupuestos se cree que a mí se me ha olvidado y yo ya no me acuerdo de nada sí me acuerdo de todo perfectamente y todavía me acuerdo de que se lo tengo que devolver porque ya me ha hecho tres o cuatro y yo no le he respondido ninguna y esta va a ser la corta y así que vamos a hacer ahora lo siguiente seguidme está cantando está cantando cantando las duchas como todo el mundo igual que yo enjoyed bueno mira que yo voy a salir vale vale pero vas a tardar mucho pues no lo sé pues mira un favorcito antes de que vuelva, vale ya empezamos con los favorcitos no, escúchame llámale a Ari si vale si y antes de venirte si te pasas por ella y atrae, vale que me acerque a por la Ari si, le llama, le pregunta, le la llama y le dice que la vas a recoger, vale vale, vale para que no te venga tarde vale que si no te vienes sola tú no te preocupes bueno, y oye, súbete súbete unas patetitas en nada, venga ¿uno es en nada? sí, dame, me digo aquí cualquiera vale, vale pero si son dejando yo y queso, mejor bueno, bueno, tú no te preocupes vale vale, vale, vale venga venga, no tarde, ¿vale? no, rápido si va tarde, dame a vista vale más fuerte, más de la niña, ¿vale? vale, venga, hasta luego venga, hasta ahora Dios hasta ahora ya está preparado todo y ahora se va a cagar de miedo te lo digo yo a ver espera espera, se va a cagar vengo vuelvo para ella que me he ido hace por lo menos cinco minutos vamos a ver ¿cuá? 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 Juan, Juan, si no tienes mucha gracia, eh Juan, de verdad, si no tienes mucha gracia, eh Juan, voy a esperar 5 minutos, si no me contestan con la policía Juan, Juan Juan, dice que va a llamar a la policía, imposible, no puede, ¿sabes por qué? Juan, porque ya en el baño no mete el móvil, está aquí, su móvil está aquí Juan, va a hablar Ya, ya hay llamado En 5 minutos van a estar aquí Porque aquí hay el lado de la pulgaría, que os sepáis. Saldrá, saldrá. Dice que va a llamar a la policía. Saldrá, no saldrá. Lleva dentro, lleva dentro media hora sin querer salir. ¿Te imaginas? Está acojonadita perdida. Y yo no sé si me va a esperar. La vamos a grabar, la vamos a grabar. Creo que ha salido. Ahí se ha salido, ahí se ha salido. Ahí se ha salido. Está salido. La vamos a grabar, la vamos a grabar. Esa salida, la vamos a grabar. La que nos ha salido. No, no, no. 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 Gastarle una broma mundial gorda, gorda, gorda. Verá cómo la próxima vez se lo piensa en gastar en otra broma. Bueno, amigos, me despido de ustedes. Hasta el próximo vídeo. Nos vemos aquí en la rodina de One Home Family, ¿vale? Adiós. Adiós.